Estamos ya en Chica al Día, cuando los astros nos revelan los secretos conectados ya con nuestra coach espiritual Amar Zahara. Bienvenida a Amar Zahara, feliz viernes. Hola mi vida, hoy tenemos un viernes demasiado fresco porque Mercurio ya está directo. Iniciamos este fin de semana con la luna en Sagitario, es una luna optimista, conectada. Haciendo un quincuncio que es como un impulso positivo para que las cosas empiecen a bajar, ya la temporada 15 se aleja. Pero recuerden que cuando Mercurio se viene directo, por lo menos tres días se pone así como lento. Entonces es donde más hay choque y donde más hay cosas con respecto a las comunicaciones, son cruzadas, son confusas. Entonces ya dentro de tres días la cosa empieza como a relajarse, Dios mío, gracias a Dios. Es un fin de semana donde podremos ver gente en la calle, donde vamos a ver como gente protestando, porque es que Plutón está en un movimiento importante, sacando gente, metiendo gente, líderes. O sea, la cosa está caliente, no crean. Pero ya Mercurio va bajando la intensidad. Bueno, eso me quería hablar. Tú me dices que todavía vamos a tener un coletazo de Mercurio retrógrado como unos tres días. O sea, digamos que todavía hasta el lunes o después del lunes podríamos volver a retomar esos negocios y esos acuerdos que quisiéramos dejar por sentado. Sí, mi vida, a partir del día del lunes tenemos a Mercurio directo, entonces podemos firmar, comprar, firmar documentos sin problema, el que se quiere casarse en casa, el que quiere ir de viaje no va a tener problema. Las negociaciones importantes entre mandatarios van a estar a la orden del día. Sí les recuerdo que aun cuando ya Mercurio está directo, la temporada de eclipse se va quedando atrás, sí tenemos una energía muy fuerte con Plutón. Entonces hay mucho encontronazo entre los líderes, así que tenemos que abogar mucho por la paz con nuestras acciones, tratando de estar sereno, porque bueno, mayo a nivel personal va a entrar muy bien, va a traer buenas negociaciones, dinero, actividad importante a nivel personal, astrología personal. Pero astrología mundial, mi Gaby, te viene con muchas tragedias naturales, lamentablemente, por ahí te traigo los sitios donde va a haber sismo, juego. Es como los cuatro puntos cardinales teniendo eventos de la naturaleza cruzados, con lluvia, con viento, con fuego, con sismo. Entonces sí tenemos que entender que la tierra está súper movida en el mes de mayo, pero a nivel personal vamos a lograr muchas cosas. Bueno, vamos a entrar en materia porque esto apremia. Mira, me están preguntando que cómo ves las relaciones entre Maduro y la Casa Blanca, porque hay fuertes rumores que habría dentro de la Casa Blanca alguien coqueteando con Maduro. ¿Qué dicen tus cartas? Bueno, mi vida, eso es bien interesante, porque tú sabes que con este Mercurio Retrógrado habían como cositas tapadas y ahora empiezan a salir a la luz con mucha claridad. Y ciertamente, sí, la Casa Blanca está queriendo enfrentar a Maduro, queriendo sacarlo, todo eso. Pero sí hay un personaje y que es una dama que está abogando porque las negociaciones con Nicolás Maduro se den muy bien. Así que no se engañen porque todavía esta historia no ha terminado, vienen más conversaciones, vienen más negociaciones. Antes de tomar una decisión definitiva con respecto a Venezuela va a haber mucha, mucha, mucha conversación, mucha reunión y hay alguien que congenia bien con Nicolás Maduro. Y aunque eso esté callado, Mercurio muestra que van a buscar la manera de controlar que las relaciones se puedan equilibrar, sobre todo porque los Estados Unidos van a necesitar mucho de Venezuela, por lo que va a pasar en Europa y en el Medio Oriente en estos próximos meses. Ya va, ya va. Calma, porque estamos hablando de algo interesante. Has dicho muchísimas veces que esta es la época de las mujeres. Son las mujeres las que están teniendo el protagonismo, mujeres que están resaltando en las contiendas electorales. Y una mujer, entonces, es la que está deseando que las cosas con Maduro y la Casa Blanca se den bien. Esa mujer, por casualidad, es una persona morena que empieza por K y termina por Mala Harris. Que cuando está Marte en Pisces y la posición de Neptuno, las mujeres de color, de piel de color, tienen mucha, mucha injerencia en todo lo que está pasando. Y como yo les decía antes, si revisan las últimas fiscales del juicio de Trump, son mujeres de piel oscura y en este momento podríamos ver a mujeres de piel oscura negociando también con Venezuela. Eso no está agarrado de los cabellos. Así que esperen porque nos vamos a ir enterando de cosas bien interesantes, de cosas sorpresivas. Yo veo que los Estados Unidos no quieren hacer algo así como que le van a arrancar las cosas. No, ellos quieren negociar y esta mujer está dando mucha, miren, esta mujer podría agarrar mucha fuerza para los próximos meses y vayan a debilitarse. Así que tengamos ojo porque vienen también muchos cambios migratorios. Esta mujer está ganada a ayudar a los inmigrantes y ganada a que Venezuela y Estados Unidos sigan con la alianza. Ok, vamos a ver eso, bueno, eso, eso, todo saldrá en las noticias y créanme que aquí en EBTV usted lo va a tener. Quiero cambiar un poco la relación Estados Unidos-Maduro para hablarte de qué está pasando en Venezuela. Karim Khan se hace presente en Venezuela, llega con una estrategia, con pasos necesarios, con un programa de acciones. Pero ¿qué va a pasar? Porque las relaciones estuvieron bastante tensas, bastante hubo rollo que picó desde el régimen hacia afuera diciendo bla, bla, bla. Y ahora todos están tranquilitos como agarraditos de la mano. Hay quien dice incluso que al señor Karim Khan le habrían ofrecido pues una suma de dinero. Obviamente pensamos que esto no, no, bueno, no sabemos, no se ha comprobado, pero que de todos modos no sería posible. Creemos que él está firme en su decisión, pero ¿hasta dónde llegará el régimen para tratar de suavizar a Karim Khan en vía a las elecciones? Mira, antes de responderte eso, esta señora está clara que ella va a conseguir más de maduro con miel que con hiel y ya lo vamos a ver en los próximos días. Esta señora que te acabo de nombrar, voy con, voy con, sí mi amor, esta señora está clara que, ¿cuál es su estrategia? Y su estrategia es pura miel. Estamos hablando, estamos hablando en teoría, sí, estamos hablando de una mujer, imagino, demócrata. Mira, mi vida, esta mujer va a ser protagonista en los Estados Unidos en los próximos meses, así que ustedes van a saber clarito quién es porque la van a ver plantada en muchas de las cosas importantes de los Estados Unidos. Pero esta mujer está ganada a conseguir de Nicolás Maduro todo, pero muy suavemente, muy sutilmente, y ella siente que él la escucha, así que eso por allí, eso te lo dejo por ahí. Karim Khan, ay mi amor, pero aquí, mira, aquí Karim Khan no tiene cara de que le van a dar nada, ni de que está... No, ese hombre mira, cara de poke, poker face. La cara no dice nada, pero... Ahorita, ahorita plata no... Es más, que lo que aquí dice, esta carta marca que lo que me ofrezcan no lo acepto, no me interesa. Lo que me ofrezcan no estoy interesado porque yo voy por la... Mira, Karim Khan es Aries, es una persona que acaba de recibir el eclipse, es una persona que en días va a tener a Marte, que es el regente de Aries, en su casa. Así que, palabras cortantes, palabras de fuego, no soy amigo de nadie, voy a ver donde estoy parado claramente, eso por allí. Sin embargo, algo del pasado, algo que ya sucedió antes en Venezuela con este caballero, y esta pudiera ser del CIOCilia, una mujer del gobierno venezolano, va a estar bien cercana a él para hacer la mejor alianza para Venezuela. Así que nosotros, recuerden que ahora pareciera que hay como vacío, no han tomado decisiones, todavía él está observando, todavía él está mirando cosas, está conociendo gente, pero no es el tipo de persona que van a conquistar con cualquier cosa, no. Porque es que las personas de Aries son bien taxativas a la hora de relacionarse, y como Marte se va para allá, y Neptuno está en un grado en astrología que se llama el grado anarético, cuando ese grado está allí, la izquierda tiembla. Entonces, la cosa no es como la gente piensa, que este caballero, que lo van a... No, este señor está claro con lo que va a hacer, está escuchando todas las versiones para entonces dar su veredicto. Pidamos, por ahora, yo no lo veo decidir nada, y por ahora el florecimiento de Venezuela está en el pueblo y en la paz y en la inteligencia que tenga el pueblo para todo lo que va a desarrollar Venezuela a partir del mes de mayo. Así es, mi querida Marzahara, se me acaba el tiempo, me dicen que no tenemos que ir, pero te dejo aquí esta perlita porque José Carlos Toledo te manda decir que todos los días estás más bella, y por ahí te dejan una tarea porque están preguntando, él mismo, una empresa petrolera firma contrato millonario con PDVSA, pero eso lo veremos en tus redes, ¿me la puedes recordar, por favor? Arroba a Marzahara, ¡ay, no! La semana que viene te traigo los sitios donde los sismos, mira, ¿qué es lo que pasa con la pensión de William Levy? La semana que viene tenemos que hablar largo y tendido. Así es, Dios se me diga, feliz fin de semana. Amén, mi vida. Usted no se me vaya, usted no se me vaya, que al regreso vengo con buena información y entretenimiento aquí en Chica al Día, y si estás online, dale click. ¡Gracias!